Y hablando de lo que más nos gusta y lo que más nos interesa, de nombres, de productos, de marcas, porque si hay estos temas suelen generar mucha confusión y cuando no tenemos mucho conocimiento o cuando nos estamos iniciando la rutina siempre nos gusta como tener esa guía de cuáles son los productos más adecuados. Así que les reuní aquí una serie de productos para hablar en este caso de este video del primer paso de la rutina que son los liquidadores en base oleosa. ¡Hola, hola mis catytubers! ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien felices y contentos así como hasta yo de grabarles un nuevo video. En mi último video que se los voy a dejar por aquí por si acaso aún no lo has visto, conversamos un poco sobre la famosa rutina que utilizan las coreanas para mantener esa piel tan radiante y tan hermosa. Una piel así como esta que está aquí. Una piel que podríamos decir que es envidiada por todas o por muchas por lo menos. Y pues ellas la verdad es que son bastante estrictas con lo que utilizan y tienen como varios puntos allí digamos importantes en su rutina. Entre ellos está el de la doble limpieza. Y como les decía en ese video les mencioné los pies y les expliqué un poquito de qué trataba cada uno. Pero ahora vamos a entrar en materia un poco más importante. Vamos a entrar en detalle en paso uno por uno. Así que va a ser una serie de 10 videos explicando cada uno de los pasos. Y hablando de lo que más nos gusta y lo que más nos interesa. De nombres, de productos, de marcas. Porque si hay estos temas suelen generar mucha confusión. Y cuando no tenemos mucho conocimiento o cuando nos estamos iniciando en la rutina. Siempre nos gusta como tener esa guía de cuáles son los productos más adecuados. Así que les reuní aquí una serie de productos para hablar en este caso de este video del primer paso de la rutina. Que son los limpiadores en base oleosa. Así que si te estás iniciando en este mundo del skin credo al que da la piel. Porque quieres tener una piel más sana, más gusana, más saludable y más hidratada. Pues te invito a que te quedes en este video y en todos los demás que están por venir. Así que aprovecho la invitación para recordarte que te puedes suscribir al canal. Y que actives la campanita para que YouTube te avise cuando montes los siguientes videos de la serie. Y pues compartas esta información con todas las personas a las que crea que les puede interesar. Al final del video te dejo una pequeña sección con las preguntas más frecuentes que todas nos hemos hecho en algún momento. Cuando vamos a iniciar nuestra rutina con limpiadores oleosos. Antes de entrar en materia y explicarles cuáles son las marcas más famosas, las más reconocidas y las que se consideran como mejores. En cuanto a los productos de los limpiadores oleosos te voy a explicar un poquito de qué consiste este tipo de limpiadores. Como su nombre lo dice oleosos son en base a aceites que emulsionan en contacto con nuestra piel, con nuestras manos o cuando aplicamos un poco de agua. Y la función de ellos es principalmente retirarnos todos los productos en crema que hayamos aplicado en nuestro maquillaje y en nuestra rutina de skin care previa. En el caso de que estemos aplicando este paso en las mañanas y va a retirar además el exceso de cebo. Voy a extenderme muchísimo más dándoles aquí una explicación extensa y detallada sobre lo que son los limpiadores en aceite. Pero no les quiero aburrir con el tema así que vamos a dejarlo con la simplificada. Lo que sí les puedo decir es que no debemos confundir esto que simplemente por ser en aceite van a ir a una presentación líquida. No hay muchísimas marcas de mercado y hay tantas marcas como presentaciones. Vamos a encontrar líquidos que son los más comunes pero también los vamos a encontrar en cremas como son las cremas desmaquillantes o las leches limpiadoras. Esos también forman parte de los limpiadores oleosos y también hay algunas presentaciones en polvo. Yo por el momento no voy a mencionar ninguna aquí en este video pero también las hay así que no les sorprenda cuando vayan a hacer sus compras de skin care y vean alguno por allí y si se animan a probarlo pues chévere. Yo por el momento no he probado todavía ninguno así que por eso no voy a mencionar ninguno en el video. Así que bueno vamos a dejar tanta charla y vamos a entrar en lo que nos interesa el primer limpiador recomendado de este video. Y el primero de ellos es de la marca Haruharu Wonder que es una marca coreana, vegana, libre de seguridad animal y con un 95% de ingredientes naturales entre la mayoría de sus componentes de todos sus productos. En el caso de este limpiador en particular solamente tiene 9 ingredientes que en su mayoría son aceites esenciales. Tiene aceite de salvado de arroz negro coreano que nos ayuda muchísimo a fortalecer la barrera de nuestra piel. También tiene aceite de oliva, aceite de girasol, aceite de jojoba y aceite de macadamia y vitamina E también son otros de sus ingredientes principales. Este producto no tiene perfumes ni ningún tipo de fragancia añadida. Dice que está recomendado para el uso diario, que no irrita la piel, para todo tipo de piel. Además en especial las pieles sensibles. Promete además no irritar los ojos. El segundo limpiador es de la marca de Isantri que por supuesto también es de una marca coreana y que es considerado como un limpiador un poco novedoso porque no es la acostumbrada textura aceitosa como en el producto que vimos anteriormente sino que más bien yo lo consideraría como una especie de gel limpiador como un poco de gelatina, como una especie de gel con aceite. No sé, es una mezcla bastante extraña pero muy cómoda y además muy eficaz. Entre sus ingredientes principales está la cáscara de castaña y los lipo hidroxíacidos que tienen propiedades de exfoliantes y limpi, purifica los puntos negros y además deja la piel lícita. También tiene entre sus ingredientes aceite de macadamia, aceite de girasol, aceite de almendra lo que le da como ese efecto un poco aceitosa que ayuda a limpiar, a hidratar la piel y también tiene el ingrediente estrella en la comética coreana que es la centella asiática que ayuda a calmar la piel. Promete no irritar los ojos así que es perfecto para quitarnos el maquillaje de esta área. En lo particular considero que este tipo de formatos que a mí me parece que es bastante novedoso, bastante innovador, es muy beneficioso para llevar cuando nos vamos de viaje porque los productos que están en aceite siempre corren el riesgo de derramarse un poco, de botarse, pues el aceite es muy mínimo y cualquier muñequito se escapa. En cambio estos productos a ser un poco sólidos, no es tan sólido, no es como un bálsamo, por si dije que es como un punto intermedio quizás entre un bálsamo o una gelatina. De hecho hay quienes consideran que tiene una textura un poco a la gelatina, a los gels que se usan para el cabello, pero no, no es tan así. Es como una especie así que puedo coger con un aceite, entonces no se derrama tan fácilmente. Y cuando entran en contacto con el agua se convierte prácticamente o por completo en un aceite, lo que lo hace muy fácil de manipular para limpiar y limpia bastante bien. Y hay otras marcas que han estado tratando también este tipo de formatos de limpiadores. Y el tercer producto de esta lista, el tercer recomendado también es de la marca de Ecentri, y me parece que es una marca maravillosa, que está innovando muchísimo en el tema de la cosmética coreana. Esta particularmente no es una innovación, porque creo que si ya han visto algunos de mis otros videos, y he hablado bastante de las leches limpiadoras, son creo que de mis limpiadores favoritos, y como, no sé si favoritos, pero si de los primeros que empecé a probar, así que por eso le tengo como un especial cariño. Así que este producto es eso, es una leche limpiadora. La presentación que trae me encanta, porque tiene esa válvula que es súper fácil de secar la cantidad de producto necesario, evita derrames, evita que estemos abriendo constantemente la tapita, que puedan entrar bacterias en nuestro producto, lo cual no los daña. Así que ya por ahí, tiene unos muy buenos puntos ganados por mi parte. Sin embargo, es una leche limpiadora que no es demasiado densa, no es como muy pesada, así que si no tienes mucho maquillaje, o no te maquillaste durante el día, y simplemente te estás haciendo tu limpieza, para retirar las impurezas que vamos recogiendo a lo largo del día, pues este es perfecto, no hay que ni siquiera falta el segundo paso de la limpieza, que no voy a tocar en este video, sino en el siguiente, pero bueno, así de bueno es, que es como un dos en uno. El ingrediente estrella de este limpiador es el boniato, que es un ingrediente que ayuda a hidratar muchísimo la piel, sin dañarnos nuestra barrera natural, lo cual es muy importante. También tienen tres ingredientes leches vegetales, como leche de arroz, leche de coco, leche de avena, leche de almendras, que ayudan también a hidratar muy bien la piel y a calmarla. La marca nos recomienda aplicarnos el producto con nuestras manos muy limpias, no con algodones, ni con fresas, ni con gazas, ni nada por el estilo, eso es muy importante, ellos mismos dan esta recomendación. Debemos aplicarnosla tal cual, como si fuese una crema, una cantidad moderada, una cantidad necesaria, masajeamos muy bien nuestro rostro, y luego lo retiramos con agua templada o tibia. Son las indicaciones que ellos dan, y por lo tanto debemos ser muy cuidadosas en cumplirlas. Aunque yo, a título personal, no suelo aplicarme mucho las leches limpiadoras o las cremas con algodones. Si vieron mi video probando productos de Skincare Turco, se los dejo por aquí, habrán visto que utilicé una leche limpiadora y me lo apliqué con las manos. Me lo retiré con una toallita, por efectos del video, por facilidad, pero no me gusta aplicarlo con algodones. También me parece muy importante resaltar sobre este producto que no irrita nuestros ojos y que además es un producto vegano. Dices que también es para todo tipo de piel, pero yo creo que le va a ir muchísimo mejor a las pieles secas y maduras. El cuarto limpiador se llama Oilo Suiza o Suiza. No estoy muy segura de cómo es la pronunciación, lo que sí investigué es que la traducción desde coreano a español es algo así como quitar en aceite o retirar con aceite, y es eso literalmente lo que hace este limpiador. Tiene una textura casi perfecta, no es ni muy pesada, ni muy densa, ni tampoco muy ligera. Y pues además cumple perfectamente con su prometido que es retirar muy bien el maquillaje. Entre sus ingredientes sé que tiene aceite de oliva, aceite de hojoba, no irrita la piel y tampoco irrita los ojos, algo que es importantísimo para mí y sé que para muchos de ustedes también. Y además cuando te lo retiras de verdad sientes que tu piel está hidratada, así que me parece que esto es perfecto. El quinto aceite de limpiador es de la marca IUNIT. Es un aceite de limpiador que le va muy pero muy bien a las pieles sensibles. Es bastante natural porque contiene únicamente 8 ingredientes, lo cual lo hace un producto con pocos procesos químicos. Y el 95 o 85% no recuerdo muy bien en este momento de esos ingredientes está compuesto por aceites de plantas naturales. Tiene caléndula que es un ingrediente buenísimo para calmar la piel y es por eso que lo hace tan efectivo para las pieles sensibles. También tiene aceite de semilla de girasol y es tanto lo que contiene de aceite de girasol que además nos ayuda a no obstruir nuestros poros que este limpiador huele mucho a aceite de girasol, lo cual lo puede hacer un poco incómodo para aquellas personas que son sensibles a los olores, que dicen que no les gustan productos con un tipo de fragancia o que eso le pueda parecer. O que quizás ese aceite le pueda parecer como trasladarlo un poco a algo comestible, pero obviamente tiene nada que ver. Pero el aceite de girasol es muy muy bueno y no es comedogénico. Y también tiene aceite de jojoba, ya sabemos que no es para nada comedogénico, que además hidrata la piel. En la textura sí es un aceite bastante denso, lo cual al principio puede resultar un poco incómodo para algunas personas, entre esas para mí, pero luego cuando lo emulsionas se convierte en un aceite muy fácil de manejar, muy fácil de difuminar sobre tu piel y sobre todo muy fácil de retirar, lo cual es muy muy importante para mí, porque como explicaré más adelante en las preguntas frecuentes, no me gusta retirarme los limpiadores con agua tibia, me gusta retirármelos con agua completamente natural. Así que si me queda muy pesado en la piel y me cuesta retirarlo y tengo que recurrir a agua tibia para retirarlo, no lo dejo pasar. Y al principio del video les dije que finalizando les iba a responder las preguntas más frecuentes que a todas nos surgen cuando queremos iniciar esta rutina de stinker, sobre todo cuando se trata de los aceites y hidradoras. Así que vamos a ver cuáles son esas preguntas y cuáles son las respuestas, por supuesto. La primera pregunta es, ¿Pueden las pieles grasas o con tendencia a acné utilizar los limpiadores en aceite? La respuesta es sí, no solo es que sí, sino que además deberían. Como les dije en el video, el resumen de los 10 pasos de la rutina coreana en el aceite solo se combate con más aceite. Así que por ende, este es el tipo de limpiadores perfectos para las personas con piel grasa, como es mi caso, y de verdad les puedo decir por experiencia propia, comprobado que es muy muy efectivo, porque retira el exceso de oleosidad que queda en tu piel y además la deja muy bien hidratada. Si no he usado maquillaje, ¿igual debería aplicarme un limpiador en aceite? La respuesta es que sí, por supuesto. Porque durante el día, hay personas que no les gusta utilizar esta rutina en el día, en la mañana, sino únicamente en la noche. Yo particularmente lo uso tanto AM como PM. Pero si en tu caso es que solamente quieres usarla en la noche y consideras que por no haberte maquillado ese día no deberías utilizarlo, pues eso es un grave error. ¿Por qué es un grave error? Porque igual durante el día, de repente te hiciste tu rutina en la mañana, la cual contiene productos aceitosos. Durante el día vamos recogiendo cualquier cantidad de impurezas en nuestra piel va absorbiendo todo eso. Así nos quedamos en casa, nuestra piel siempre va recibiendo toda esa contaminación del medio ambiente. Y además, aunque tu piel sea seca, siempre producen que sea un poco de grasa. Y si tu piel es grasa como la mía, pues imagina que toda la cantidad de glacebo que has producido durante el día. Así que sí, aunque no te hayas maquillado, igual debes utilizar este producto. Y la tercera pregunta está muy relacionada con un comentario que hice en la pregunta anterior. Y es si necesitamos hacer doble limpieza en la mañana. Ya esto es una cuestión muy de gusto. Yo personalmente sí lo hago porque me hago muy religiosamente en mi rutina de skin que hay en la noche, donde muchas veces me aplico productos que son un poco aceitosos, un poco oleosos. Y pues he pasado toda la noche de repente sudando o produciendo también sebo por lo grasa que es mi piel. Y yo amanezco con mi cara bella, hermosa y preciosa, pero muy grasosa. Lamentablemente, no lamentablemente, es producto del tipo de piel que tengo. Y pues por eso lo hago en la mañana. Si tú consideras que no es tan necesario hacerlo, pues no lo hagas. Si tu piel quizás es muy seca o muy sensible y sientes que estás haciendo una sobre limpieza, que tu piel más bien está quedando más seca de lo que debería, entonces no lo aplicas. En mi caso, la verdad es que no he conseguido más que solo beneficios aplicando la doble limpieza tanto en la mañana como en la noche. Así que por eso la sigo utilizando. Si tú ya lo has hecho y consideras que no te presta bien, o si algún médico te ha recomendado no hacerlo tanto en la mañana como en la noche, pues entonces no lo hagas. La cuarta pregunta. ¿Podemos utilizar el aceite de limpiador para algo más que limpiar nuestra ropa? Y pues sí, yo diría que sí, también lo puedes utilizar para limpiar tus brochas de maquillaje, para limpiar las VeriBlenders, que normalmente utilizamos la VeriBlenders para aplicar la base, los productos en crema, igual aquellas brochas que utilizamos para la base, para los rubores en crema, los iluminadores, los contornos en crema. Todos esos productos podemos limpiarlos con este mismo limpiador en aceite. Y la quinta y última pregunta es, ¿con qué me retiro el limpiador en aceite? Yo, en mi caso particular, siempre, siempre me lo retiro con agua natural. No me gusta utilizar agua tibia o templada, a menos que el producto me indique lo contrario, a menos que el producto me indique lo contrario, como fue el caso de la leche limpiadora de Isantui. A no ser así, no utilizo otro método para retirármelo. Hay algunos que aunque no te lo indique, es un poco necesario, porque suelen ser demasiado densos, demasiado apestados, y no se retiran tan fácilmente, únicamente con agua o un poco de jabón, o luego con un poco de agua micelar, igual nos queda la piel muy pesada o muy llena de aceite. Cuando el limpiador es así, yo prefiero, siguiente paso, next, dejarlo ir, porque no me gusta utilizar agua tibia, así que si voy a tener que recurrir a eso para retirarme algún limpiador, yo prefiero dejarlo pasar. Y bueno mis catetubers, esto ha sido todo por el video de hoy. Les he mostrado 5 aceites limpiadores coreanos que yo considero que son los mejores, pero aún así me encantaría conocer tu opinión. Si ya conocías de la doble limpieza, si la aplicas en tu rutina, quiero que me lo comentes allí abajito, o si conoces alguno de estos productos, o si alguno no te ha hecho muy bien, o si tienes otras opciones, me encantaría leerte. Recuerda que este es el primer video de la serie de la rutina de skincare coreana, ya tengo un video anterior donde les explico el resumen, pero ahora voy a hacer un video especial para cada uno de los pasos, y este es apenas el primero. Me faltan 9 más, así que para que no te pierdas ninguno, no olvides suscribir, activar la campanita para que YouTube te avise cuando yo publique los siguientes videos, y por supuesto no te olvides de compartir este video con todas las personas que tú crees que pueda hacerle de utilidad esta información. Por el momento me despido y nos vemos muy muy prontito en el siguiente video con el segundo paso de la rutina coreana. Chau. 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 Chau.